Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas, ya estamos aquí y también porque usted lo pidió, también vamos a estar enlazados en diferido, por si usted nos está viendo también en el Bacanal Informativo, en el Bacanal Informativo vamos el sábado, hoy aquí estamos en vivo en el Bacanal de las Estrellas y estamos transmitiendo porque la invitada de hoy resulta que se le da de lo más natural, de lo más ligero, el espectáculo, la noticia, la política y refiero a la noticia porque ella es Friendly News, ustedes ya saben de quién se trata, todo se le da muy fácil, hay detractores señores, cuando hay detractores que se sienten soñados, pues obviamente es porque hay una gigante que está dando unos pasos monumentales y que de repente, ¿qué pasó? y a pesar de ser tan grande, es sumamente generosa porque ni siquiera me preguntó, oye, ¿quién eres? ¿de dónde saliste? ¿qué haces? no, nada más me dijo, claro que sí voy, ¿cuándo quieres? ¿te parece bien tal fecha? y aquí está, en vivo y en directo para que ustedes la conozcan, para platicar la chisma de Dory Locos, la única, la inigualable, la original, la auténtica, la no pirata, Moni Guitrón, así que vamos a esperar a que YouTube les avise, ¡regresamos al Bacanal! Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me invitaron a escribir al periódico La Tribuna, estuve escribiendo ahí muchos años, después en la revista Toca Rock y así. Y después, bueno, llego a Televisión Mexiquense, fui la voz institucional del canal un par de años, tuve un programa de videos cuando se acostumbraban, ¿te acuerdas las televisoras que tenían esos programas de videos? Que era padrísimo. Entonces, bueno, me tocó la oportunidad de conducir un programa de videos musicales, me tocaba reportear para algunos programas de Televisión Mexiquense y, bueno, seguí en radio allá en Toluca, tuve la oportunidad de trabajar también para Grupo 7 en Sonido Cristal y, bueno, escribí para el Heraldo de Toluca, para el Ocho Columnas y entre otros medios como colaboradora, ¿no? Y luego, ¿cuál fue tu última intervención que dijiste hasta aquí? Me voy al YouTube, ya no quiero saber nada de los medios tradicionales y empiezo una nueva y exitosa carrera. Gracias, mi amor. Pues mira, trabajando justamente para un periódico en Toluca, no voy a decir el nombre. ¡No, hombres! ¡Hay que quemarlos! Bueno, sí, no pasa nada. Yo los quiero mucho, ¿no? Escribí en el periódico Ocho Columnas y yo estaba a cargo de espectáculos y deportes. Entonces, un día andaba cubriendo una nota, saliendo justamente de un evento, y paso afuera del Hospital del Niño en Toluca. Entonces, veo mucha gente afuera, muchos papás con pancartas, me toca ver enfermeros y doctores afuera así con pancartas y carteles. Y me bajé y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues, ya sabes, la curiosidad periodística, ¿no? Entonces, me puse a platicar y me decían los doctores, es que no hay medicamentos, es que el hospital está terrible, no tenemos insumos, no hay medicinas para los niños con cáncer. Y en ese momento, estando ahí, le marco al director del periódico. Le digo, oye, estoy aquí, está pasando esto, la gente, ya levanté testimonios, ya tengo los videos de los doctores, de los enfermeros, de los papás que están afuera del hospital. ¿Qué onda? ¿Cómo ves si hacemos un en vivo? Yo sé que no es mi fuente, pero pues yo no tengo problema en hacerlo, ¿no? O si quieres, mándate un reportero aquí, o qué hacemos, pero esto, pues hay que darlo a conocer. Y entonces me dicen, a ver, espérate ahí tantito. ¿Ok? Esto, bueno, ahí me esperé unos diez minutos, fue ya tarde, eran media la tarde aproximadamente, y ahí me quedé. Pero mientras yo estaba ahí, empecé a arrastrar al director general del Instituto Materno Infantil y de la Mujer, ¿no? Y le dije, oiga, me da una entrevista, estoy aquí afuera, ya tengo estos testimonios, que está pasando esto, pero quiero tener las dos versiones, versiones, la de su personal, la de los papás y la suya, ¿no? Y entonces me dice, pues sí, ¿y cuándo vas a sacar tu nota? Pues ahorita me voy a ir en vivo. Entonces me dice, no, espérate, antes de que hagas esto en vivo, vente a mi oficina, vamos a platicar. Dije, pues yo me voy para allá. Estaba a cinco minutos de la oficina del director general. Y en eso cuelgo con él, le digo, voy para allá, suena mi celular, y era, pues la gente del periódico, diciéndome que no, que pues no podíamos hablar de ese tema, porque entonces le íbamos a pegar al gobernador y que pues no se podía, ¿no? Porque el gobierno del estado, pues tú sabes que paga publicidad a todos los medios de comunicación. Entonces me dio tanto coraje y tanta impotencia, porque le dije, oye, pero esta es información. Hay muchos niños que se están muriendo en este hospital del niño de Toluca porque no tienen medicamentos. O sea, ¿es en serio? Entonces me dijo, es que además no es tu fuente, Monika, o sea, tú eres espectáculos y deportes, tú que te andas metiendo en temas meramente de política. Entonces me dio mucho coraje, Gabo, me dio mucha, fue como una rabia así contenida de decir, no es posible de verdad. Y creo que estuve poquitos días más y salí en muy buenos términos con el periódico. Les mando un saludo a la familia Yamín, pero ahí fue cuando dije, no, 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 no me gusta que me den línea, no me gusta que si algo tan importante y relevante como es el tema de la salud para los niños, lo oculten, no lo evidencien y no le exijan como medio de comunicación a la autoridad, pues que atienda lo que tiene que atender, pues no tiene nada que hacer ahí, definitivamente, ¿no? Entonces, de ahí dijeron, vámonos, yo tenía un proyecto alterno que es el Salón de la Fama del Deporte en Toluca, que lo creamos hace tres años, donde cada mes le hacíamos un gran homenaje a figuras muy importantes del deporte, te hablo que le hicimos homenaje al Travieso Arce, a Ana Gabriela Guevara, a la chiquita González, Pepe Cardoso, el Conejo Pérez, la Parca, nos tocó homenajear a nuestra querida Parca, y pura figura grande del deporte, ¿no? Entonces, me enfoqué mucho a eso, que lamentablemente por temas de la pandemia lo tuvimos que suspender y dejar en stand-by, pero fue, digamos que mi última colaboración así formal con un medio de comunicación, y a partir del mes, del año pasado, que fue por ahí de agosto, de septiembre, octubre, fue cuando dije, oye, tengo un canal en YouTube abandonado que abrí en el 2011, no sé, pero subía videos, Gabo, un mes al mes, o sea, ahí cuando me acordaba, ay, voy a subir una nota, ¿no? Pero en septiembre, octubre, el año pasado, dije, no, me voy a dedicar a mi canal, y ahí nadie me va a decir de qué sí puedo hablar, de qué no puedo hablar, y pues mira, aquí andamos, llevamos como seis meses, siete meses aproximadamente, pues ya de lleno dedicado a YouTube. No, pero completamente dedicado, o sea, muy, muy bien, y sí, fíjate qué chistoso que nos gusta hablar con libertad, digo, yo coincido contigo, pero no nos dábamos permiso nosotros, no sé si te pasó a ti, yo puedo hablar por mí, pero me gustaría que tú me lo dijeras, porque es tu canal, es tu programa. Ay, mi vida, gracias. Uno mismo no se daba permiso, como que era, ay, voy a ir a buscar trabajo para que me dejen hablar de esto. Presentabas la propuesta, te la copiaban, te decían que no podían, y se la daban a otra persona, muy probablemente. O sea, no lo sé, tú me contarás tu experiencia, pero ¿por qué uno mismo no se da permiso de ser auténtico? Platícame, por favor. ¿Sabes qué pasa? Bueno, en mi caso, yo siempre, a la par de colaborar en diferentes medios, siempre he hecho otras cosas. Sin embargo, pues sí, es de pronto el miedo de decir, ¿le gustará a la gente lo que voy a hacer? ¿Y qué tal si no? Pero no entiendo cómo funciona YouTube, no sé ni cómo se sube un video. Al principio no tienes idea de nada, Gabo, ¿estás de acuerdo? Para la gente que nos está viendo y que tienen la inquietud de compartir contenido y que tienen talento en algún área de lo que sea y que sienten ese miedo y esa angustia de exponerse todos los días a la opinión pública, a la crítica, muchas veces incluso a hacer el ridículo, Gabo. Ah, güey. Es lo que nos da miedo a las personas. Entonces, cuando tú le pierdes el miedo a hacer el ridículo y asumes que lo vas a hacer con profesionalismo y entonces te preparas y cuando tú sabes que tiene los fundamentos de lo que estás hablando, le empiezas a perder el miedo y entonces ya lo conviertes en un trabajo en forma. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Mira, estoy poniendo ahorita en la pantalla tu canal porque nos está preguntando Lourdes de la Cruz cómo se llama tu canal. Hola, Lulú. Creo que tienes dos canales, ¿no? Tengo trending news y aparte empezamos a recibir muchas amenazas de todo tipo en estos últimos días. Abrimos nuestro canal alterno que se llama Soy Monique. Ok, bueno, pues ahí está, este es el canal principal de Monique para los que están preguntando. Me atrevo a interrumpir un poco para saludarlos y también darles la bienvenida a todos los bacanos que no crean que, porque me están diciendo estás muy serio, no sé qué, pues no quiero, estoy emocionado y no quiero perder tiempo porque Monique se tiene que ir inmediatamente a salir al aire en su canal porque, pues, está muy triunfadora. Entonces, Lourdes de la Cruz dice encantada, mujer tan inteligente y agradable. Penca Mottebet te saluda también. Me da mucho gusto que tus invitados aportan cosas buenas para los demás. Dice Gustavo Martínez. Besos a los dos. Mimero y Maluni, Sol Sánchez, también ahí. Al Malilia le da mucho miedo, pero, bueno, te respeta bastante. Evangelina dice excelente invitada, Gabo, gracias. Ustedes lo hacen con amor, dice Gustavo Martínez. Gabo, grítame. Claro que sí, mi rey santo. Gracias por tu invitada, ¿no? Bueno, se deshacen en cosas positivas para ti. Saludos, qué gran invitada. Y sí, qué maravillosa energía transmiten los dos. Muchas gracias, Mariela y Pérez. También a Poncho, que anda por ahí. Aquí andamos, Gavito. Pero esa seriedad me da miedo. No, no estoy serio. A ver, tranquilos. Yo sé que el viernes ustedes están acostumbrados a que yo desmadre, pero tenemos invitados. Entonces, tranquilos. Oye, Monique, y bueno, ya decides lanzarte y te dedicas de lleno. Ahorita nos estabas hablando de amenazas. Pero es que también, Monique, o sea, llegas y llegas a pisar callos. Y ahora sí, perdónenme el extremo francés, pero tenga su madre que se raje y ha soltado una de verdades en tu canal. Yo te voy a decir, aquí nos llegó primero uno, nos sorprendió un caso, ¿no? Lo de Devani, que todo el mundo lo hablamos. Y de repente, pues, vimos una nota con el Mafia en TV. Ah, dijimos, ah, qué padre que lo hizo un youtuber, ¿no? Después nos damos cuenta lo que está haciendo y luego vemos cómo empieza a atacarte. Y dice, espérame, ¿por qué el ataque? ¿Cómo fue esto? Para ahorita platicarles, ¿por qué siento que te tiene tanto como escozor? Porque tú no tienes compromisos. Y eso lo vamos a hablar ahorita. Fíjate que los primeros ataques que hizo contra mí fueron cuando estaba el caso de nuestro querido Tabito Caña. Paz, descanse. Que, pues, le dimos seguimiento a esa nota a nosotros, al igual que él y mucha gente, desde el día uno. Entonces, de pronto, su gente iba a mi canal y me decían, es que dice este personaje que vayamos a donde vives y te investiguemos y vamos a descubrir a qué te dedicas en realidad y las cosas turbias que haces en Cancún. Y yo dije, yo no sabía quién era él. Y dije, ay, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿No? Pero bueno, finalmente ya uno que trabaja desde hace muchos años en esto, como que tienes ya la piel gruesa, Gabo, porque te la tienes que hacer así. Tienes que crearte un caparazón para que no te traspase ni todos los halagos de la gente, que los agradecemos mucho, pero ni las cosas feas que digan de ti. Porque van a decirle a ti muchas cosas terribles y uno tiene que estar preparado para eso, para enfrentarlo, dejarlo pasar. Sin embargo, cuando ya fue como muy constante, pues sí dije, a ver, espérate, ¿no? Entonces me puse a investigar quién es este personaje y ya cuando empiezo a ver que pues trabajó con Laura Bosso, que él era el que fabricaba todos estos casos montados y en otros programas, creo que, no sé si para normales, donde también fabrican historias y es puro show, dije, no, bueno. Entonces lo dejé pasar, pero bueno, si son constantes sus ataques y se burla de mí, hazme el favor, Gabo. Le dice a la gente, ¿cómo le pueden creer a una periodista a la que le gusta Ricardo Arjona? O sea, eso, para él, el que me guste Arjona, eso echa para abajo mi trayectoria, mi trabajo, el profesionalismo con el que yo hago las cosas. La gente viene a mi canal de que me guste Arjona y digo, ¿pero qué la gente tiene tan cortito sentido común? Como para entender que eso no tiene nada que ver tus gustos musicales o qué lectura o qué libros tú leas, qué películas veas. Entonces, pues ya mejor me río, ya mejor me río de ese personaje. Mira, ese personaje, como tú le llamas, llamado Fabián Pasos, cuando yo le, cuando yo lo vi como youtuber, ya en triunfadorsísimo y todo, y dije, ay, qué padre. O sea, a mí me da como mucho gusto que la gente triunfe independientemente de si yo comulgue o no con sus ideas, porque digo, qué padre, el solo sale para todos, padrísimo, vámonos, ¿no? Adelante. Mucha gente también de él vino aquí a atacar al canal, de hecho, el miércoles, sí, el miércoles expuse uno de ellos de, a ver, papá, mira, tú dijiste esto, tal, 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 pero bueno, él no se le da algo que a ti claramente se te da. Él fue periodista de espectáculos y nunca le dieron chance. Nunca, 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 nunca. Y perdón para sus detractores que vienen a ver también este canal y todo. No estoy diciendo nada que no sea cierto. O sea, a él no le fue bien. Le está yendo bien con lo que está haciendo ahora. Qué padre, pero en lugar de enfocarse a querer derribar a los demás, ¿por qué no decir, ok, no lo ayudo, pero no le estorbo, vámonos, adelante cada quien su camino y cada quien su labor y cada quien su tal. A mí no me pareció que te estuviera mandando a su gente a brindarte amor porque dices, güey, es una mujer, están bien delicadas las cosas ahorita para las mujeres. ¿Por qué? Y además, ok, te está yendo bien, va, perfecto, adiós, bye, ¿no? Sí, yo tampoco lo entiendo, sin embargo, la gente me empezó a compartir algunas publicaciones de él en redes sociales donde ofende a las mujeres, donde se burla de las mujeres. Una muchacha por subir de peso se puso a atacarla solo por su sobrepeso. Otros casos de youtubers que han sido señalados de cosas muy graves contra mujeres. Él ha defendido a estos personajes. Recordemos cómo defendió a Joseph Stop y atacó a la niña, ¿te acuerdas de ese caso? Sí, 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 claro. Entonces, bueno, ya conociendo su historial de misoginia, pues de ahí uno lo entiende y dices, ay, que le vaya bien, ¿no? Incluso la gente me decía un día, oye, Monique, ¿por qué no haces un en vivo con él? Y yo dije, yo no tengo ningún problema. Y se lo dije públicamente. Fabián, si tú tienes algo contra mí, o sea, yo te invito que, pues, si traes algo, pues, sácate la espinita, ¿no? Y hagamos un en vivo. Nunca me tomo el reto hoy, o la propuesta hoy no lo haría, por supuesto, porque está totalmente fuera de la realidad. Lo perdimos. Desde el momento en que salió a decir que gracias a él encontraron a Devani, dices, no, bueno, no, bueno. Para empezar, yo le preguntaría a él, qué casualidad. La gente no se lo ha cuestionado, porque estamos hablando de esto, ¿eh? ¡Vamos! Qué casualidad, fíjense ustedes, que el día que la Fiscalía de Nuevo León saca al papá de las inmediaciones del motel Nueva Castilla y se lo llevan a otro lugar con el argumento de que tenían indicios de que allá podía estar Devani en ese punto y se llevan a los papás de Devani para allá. Llega Mafiana al motel. Qué casualidad que le dan acceso al motel. A ningún otro periodista lo dejaron entrar. Anduvo merodeando, tomando aspectos de las cisternas y después salió huyendo de Monterrey diciendo que huía porque temía que se iba a refugiar a Estados Unidos. Número uno, él no ha platicado por qué le dieron acceso a él y a ningún otro medio de comunicación al interior del motel. Eso sería padre que nos platique Mafián TV. Número dos, que no engañe a la gente diciendo que salió huyendo de Monterrey y que por eso se fue a Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos. Él cruza la frontera nada más. Él vive allá. Entonces le toma el pelo a la gente y les hace, monta todo su show al estilo de Laura Bosso. Y está bien quien le crea. Y está bien si eso le funciona. Simplemente yo hago estas acotaciones, estos apuntes públicamente porque pues también uno se cansa de recibir tantos ataques cuando tú has sido, yo soy muy respetuosa con todos mis compañeros, con todo mundo, pero él no. Él de pronto a Oxlant fue y le aventó y puso en tela de juicio que sus llamadas con la supuesta score que le dio un testimonio sobre este caso de Devaney, un supuesto amigo de Devaney. Es decir, Oxlant empezó a hacer un trabajo buscando testimonios y Maflant salió a desacreditarlo, a decir que compraba testigos, que eran inventadas sus historias. ¿Quién es él para hacer eso? Para juzgar o para poner en evidencia el trabajo de alguien más. Y eso no está padre. Entonces es cuando Oxlant sale y dice, a ver, espérate. Y se da esta, pues esta guerra entre ellos y que al final desembocó en que don Mario Escobar, el papá de Devaney, dijera, a ver, espérense, ya no le doy entrevistas a ningún youtuber, ya no hablo con ningún youtuber. Y es cuando Maflant se enoja y le empieza a tirar al señor y ahora pues deja ver que por culpa de él le pasó lo que le pasó a la niña. Entonces es una persona de verdad de muy mal corazón, de muy mala entraña. Y eso no se vale, ¿no? Que le vaya bien, qué padre que le vaya bien con sus estrategias muy personales y muy particulares que él utiliza, pero que deje a los demás en paz. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Porque sí también, a mí me pareció, y yo te voy a decir algo, a mí cuando yo no lo conocía y lo vi y dije, ah, no, pues qué padre. Ya después la gente me empezó a decir, mira, es esto, es lo otro, tal, 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 tal. Empecé a ver dos que tres videos y dije, qué decepción. O sea, si de primera parte te puede engañar. Recuerdo haber visto un video de él donde se tarda hora y media en decir que sufrió acoso para, y el acoso fue de Lalo Carrillo para decir, Lalo Carrillo me preguntó si era gay. O sea, hora y media, ¿cómo sostienes hora y media de nada dando vueltas? Sí, sí, sí. Me preguntó si era o no gay. Bueno, muchachos, rufianes, nos vemos. La neta, sí, o sea, sí se necesita un talento especial para estar hora y media diciendo nada y llegar a nada y sostener un video de nada. Claro. Obviamente tiene envidia de un canal como el tuyo que dices, no manches, desde cómo entras, tú entras con tus videos como eran los programas de Estados Unidos, o sea, con una manufactura que dices, ok, aquí hay investigación, aquí hay cuestionamiento. Obviamente le vas a pisar los talones a muchos y muchos no les va a gustar porque a mí en lo particular digo, bueno Monique, bueno Monique, Monique, cállate Monique, o sea, para regresar a tu tema y particularmente te voy a decir, Samuel García, este caso particularmente te lo traes pero cortito, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mira, a mí me da mucho gusto ver Gabo que las redes sociales me refiero al público, a los ciudadanos, a los creadores de contenido, a los periodistas, este, que tenemos espacios en diferentes plataformas, me da mucho gusto que hemos sido o juntos hemos sumado una presión muy importante para el gobierno de Nuevo León, para la fiscalía, que la realidad son una burla, se han burlado en la cara de la gente de Nuevo León, no solamente con estos casos, imagínate Gabo que estos casos son mediáticos y han trascendido a lo internacional y aún así se han atrevido a hacer lo que se les da la gana, a mentirnos, a dar diferentes hipótesis, oye, ¿no salió el otro día el médico forense de la fiscalía de Nuevo León a decir que Devani cayó viva la cisterna, se levantó, se incorporó, tuvo tiempo de reaccionar? El fiscal en esa rueda de prensa le quita el micrófono y dice, no, 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 para nosotros este, se murió y se cayó a la cisterna. Entonces, oye, qué padre que todos o que hayamos muchas personas que sí nos atrevamos a cuestionar eso, a pesar de que muchos ya estamos recibiendo amenazas directamente, no solamente de las personas que han sido señaladas como supuestas responsables en este caso por haber participado en este caso, pero también directamente de la gente del gobierno. El otro día estábamos en un en vivo y de pronto una persona nos escribió que estaba con Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador, y que si yo no les ofrecía una disculpa me iban a meter a la cárcel, ¿no? Esas son las amenazas más light que hemos recibido, hemos recibido cualquier tipo de amenaza que te puedas imaginar. Pero bueno, tenemos, ante eso, no podemos intimidarnos, al contrario, nos sacan más el coraje y nos hacen, este, hacen que, ¿cómo decirte? Que nos hagamos más fuertes todos, porque además somos todos, somos la sociedad y somos quienes ya estamos hartos de esto, quienes ya estamos hartos de que los medios de comunicación convencionales solapen a las autoridades, el caso de Azucena Oresti, oye, lo que pasó con esta mujer es deleznable, eso es imperdonable. Sí, no, qué bueno que la mencionas, porque era, era el siguiente punto, esa, esa periodista particularmente que de repente se maneja, ah, sí, yo hablo muy fuerte y todo eso, pero dices, espérame, eres mujer primero que nada. ¿Tú qué piensas de estas periodistas que hablan del género, de la lucha feminista, tal, 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 y de repente te encuentras a Azucena Oresti que va de un lado a otro según, digo, sabemos que en televisión tiene que acatar las reglas del dueño de la tele, quizás ella no piense así, pero se ve otra forma, se ve de otra forma, como lo percibimos la gente que la vemos, porque obviamente tiene que responder a los intereses de su medio. ¿Tú qué piensas de esto de Azucena Oresti? Mira, sí, es una realidad, ¿no? La gente que sale a cuadro, los titulares de noticieros, no se manejan solos, no se gobiernan solos, siguen líneas, siguen instrucciones, sin embargo, muchos de ellos sí, por ganar una nota, por tener un ascenso, porque los nombren directores de noticias, hacen este tipo de cosas. Aquí no sabemos si Milenio, si el periódico como tal, los dueños, los directivos, tienen conocimiento de los manejos y los nexos que tiene Azucena Oresti directamente, pues con la Fiscalía del Estado de Nuevo León, no lo sabemos, sin embargo, lo que sí nos queda claro es que ella sí está del lado de la Fiscalía y además se burla, pues como ella lo dijo y ahí lo vimos en la captura de pantalla de don Mario Escobar, aunque ella salió a decir que es una campaña de desprestigio para ella, que somos muy infames y crueles en las redes sociales, o sea, ni la burla perdona a esta mujer, ¿no? Además argumentó que alguien tomó su celular, que ella ya iba a entrar al aire y pues iban a investigar quién se tomó la atribución de mandarle ese mensaje al papá de Devani. Cuando estaba al aire, ella estaba en su noticiero en vivo, Gabo, y estaba con el celular en la mano, ¿viste que anoche estaba en vivo con el celular en la mano? Entonces, pues se le cayó el show porque todo le pusimos en redes sociales, oye, Azucena, aquí están las fotos, los screen de que tú anoche estabas en vivo y tenías el celular en la mano y estaba presentando justamente la nota del expediente de Devani de la autopsia, dando la nota y con el celular contestando, ahí está el noticiero, véanlo, y todos así como, ¿por qué está tan nerviosa? Está dando una noticia, hablando y con el celular escribiendo, o sea, se vio muy extraño y a los minutos sale don Mario Escobar a presentarnos este mensaje que le mandó, pues ya entendimos y nos cuadró todo, ¿no? No, bueno, es que, ay, ay, no te da risa, no te da ternura. Mira, pasamos del coraje a la risa, sí, 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 pasamos del coraje a la risa, sí. Totalmente, es que como, como pretenden que estamos en México de los setentas, que no estamos a nivel mundial, que ya lo que digas tiene una trascendencia mundial. Y tiene un impacto inmediato además. Absolutamente, entonces así como que no inventes, no, 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 pero bueno, hay otros personajes que también has tocado en tus videos, uno de ellos, y me gustó mucho los cuestionamientos, esto lo hiciste con Gigi, con Gloria Trevi particularmente, que decías, ya les preguntaron qué pasó con todas las casas que se quedaron las chavitas, por qué se las quedaron, por qué todo esto, este caso, cómo lo tratarías tú, o cuáles son esos cuestionamientos que de repente dicen, no lo hemos visto en otra parte que tú estás haciendo. Lo que pasa es que, mira, esta doble moral que tenemos en México es lo que nos afecta tanto, porque por un lado estamos viendo este caso, hablando de Azucena, que nos duele tanto lo que le está pasando a muchas mujeres desaparecidas, y ver cómo terminan al final, ¿no? Y vemos a una mujer periodista burlándose en un mensaje diciendo que está del lado de la fiscalía a pesar de todo el show que hay. Entonces, es una doble moral porque la mujer da la cara y da sus noticias aparentando querer que se esclarezca esto, ¿no? Pero por otro lado, detrás de cámara se burla. Entonces, esta doble moral que tienen las autoridades también es lo que nos hace tanto daño como sociedad, Gabo. Mira, si el caso de Gloria Trevi hubiera pasado hoy, en este momento te aseguro que la historia fuera muy diferente. Absolutamente. No, de entrada, Gloria fue una víctima. Yo no estoy defendiendo a Gloria Trevi, que nos quede claro, ¿no? Pero ella fue una víctima, llegó muy jovencita a manos de Sergio Andrade. Entonces, Sergio tuvo todo el tiempo para moldearla a su modo, para hacer con Gloria Trevi lo que se le dio la gana. Y de ahí empezaron a llegar otras muchachitas que, bueno, yo nunca he visto que ninguna de estas niñas, ni Karina Yapor, ni las hermanas de la Cuesta, ni ninguna, haya dicho, es que Gloria fue a mi casa a sacarme para invitarme. ¿O alguna de ellas dio ese testimonio, Gabo? No, ninguna. No, papi, las mamás las llevaban y se las dejaban a Sergio Andrade. Claro, el chequecito, bien contentas se iban con su cheque y ahí le dejaban a las chamacas. ¿Cómo un papá que ame un poquito a su hija va a hacer eso? Eso no se puede hacer. ¿Por qué caramba entonces las autoridades, el DIF, porque eran menores de edad, no intervino inmediatamente? A ver, ¿bajo quién estaban, bajo qué custodia estaban estas niñas, los papás? ¿Por qué se la dejaron al señor? A ver, señor, ¿hubo un trueque, una negociación entre los papás y usted para que le dejaran a las niñas? No, todos se le fueron encima al clan, a Mari Boquita, a Sergio Andrade y a Gloria Trevi, pero se les olvidó rascarle, irse a la raíz, Gabo. Eso es, y por eso es que salieron todas a quejarse, hay libros, hay historias, hay testimonios, declaraciones, pero nadie dio cuentas de ese punto, ¿no? Nadie habló de que Sergio Andrade durante todos esos años, con la fortuna que amasó, gracias al talento de Gloria Trevi, a todas esas giras que hacía Gloria por muchos países, iba comprando casas en diferentes países, pero casas, señoras, casas, y las ponía a nombre de todas estas muchachitas o de los papás de ellas, porque muchas eran menores de edad, ok, ellos no tenían cuentas bancarias, iban cargando con sus morralitos de dinero, porque antes, muchas veces cruzaban incluso las fronteras de los países en carro, ni siquiera en avión, así armaban las giras para cruzar en coche y que no les revisaran las maletas llenas de dinero, o las tenían estas cuentas bancarias a nombre de la mamá de Sergio Andrade, de este, de aquel, y por eso es que, pero bueno, finalmente mucho de ese dinero se lo quedaron estas muchachitas, las familias, y de eso no han hablado, se quejaron de lo mal que les fue, pero no dijeron la otra historia que empezaron a vivir bien cucas y bien cómodamente. Exactamente, se quedaron en la primera parte donde, ay, me maltrató, ay, metal, etcétera, etcétera, yo alguna vez, lo he comentado en el Baganan, en diferentes momentos, de, me tocó en la academia recibir a las Carolas, a la Cátedra Carola y Carla de la Cuesta, desvividas por Víctor García, las tres, y dices, perdóname, pero una persona que ha pasado por el abuso, lo que menos quieres es ver otro dentro del deseo, o sea, es lo que menos quieres y ver las cosas y dices, ¿y por qué nadie vio esto? Ese punto que tú mencionas es fundamental, sin embargo, yo creo que sí le faltó pericia y garra a los abogados de Gloria Trevi, mira, estas niñas se acercan a Sergio Andrade, no por Sergio Andrade, porque eran fans de Gloria Trevi, ¿no? Entonces, desde ahí, la perspectiva legal hubiera tenido otra connotación, porque tú te acercas a un artista, ¿por qué? Porque lo admiras y quieres ser como él, porque te cae súper bien, o sea, sí tuvieron que analizar eso y no analizaron eso, solo analizaron el tema del secuestro en el que mantuvo Sergio Andrade vinculando a Gloria Trevi durante todos esos años a las muchachitas, pero realmente no tocaron muchos puntos que te digo, si este caso hoy fuera público, si lo estuviéramos viviendo ahorita, uy, no bueno, no, te aseguro que Sergio de entrada le darían muchos años más en la cárcel, no entendemos por qué Sergio Andrade está disfrutando bien cómodamente su vida en Cuernavaca, cuando el señor debería seguir preso, de entrada, ¿no? De entrada, pero bueno, lo peor de todo es que sigue teniendo la escuela de alto rendimiento y muchos papás siguen llevándole gente a este depredador, en fin. Qué miedo, qué miedo. Vamos a otro tema, porque no es el único tema que tenemos, de repente... Échale, échale. Salvador Cabañas, este futbolista y vuelta aquí, aquí, otra vez, es así como del espectáculo, si se fijan, queridos bacanos, hemos agarrado espectáculo, política, y ahora vamos de nuevo al fútbol, porque también has hecho enlaces, estamos afuera del nido, yo, ¿qué hace afuera de lo de la América? O sea, sí, sí, sí. Te reencanta revolotear a la gente, entonces, Salvador Cabañas, cuéntanos estos cuestionamientos que tuviste, estas cosas que de repente te tocó ver de cerca también de este caso. Mira, sobre este tema no me gusta mucho hablar públicamente por respecto a mi esposo que está aquí viéndonos, mi ponchito, te amo, mi amor, pero este, pero con gusto sí te platico, pues mira, yo decidí publicar el libro de, sobre Salvador Cabañas en el año 2019, en el mes de diciembre, porque me parece que cuando tú como periodista tienes una información tan delicada que tiene que ver directamente con la vida, con la integridad de una persona, no puedes callártelo, tienes que denunciarlo, ¿sabes? Entonces, cuando yo, no voy a entrar en muchos detalles, pero finalmente te lo resumo, cuando yo descubro muchas cosas que pasan en la vida actualmente de Salvador Cabañas o que pasaban en ese momento del año 2017, 2018, dije, es que no puede ser, él tiene una bala en la cabeza, nunca se la sacaron, entonces él debe estar medicado de por vida, ¿por qué? Porque al arrojarse la bala aquí, perdón el término que voy a utilizar, pero es como la forma más fácil que tengo de explicar, o de darme a entender, vaya, como que se le desconectaron muchos cablecitos, entonces, para que esos cablecitos funcionen, debe estar medicado, y debe tomar sus terapias de rehabilitación, ¿para qué le sirve el medicamento? Bueno, él tomaba varias pastillas, ¿no? Una de ellas le sirve para el tema de la memoria corta. Claro, la de corto plástico. Exactamente, entonces, si tú le preguntas ahorita, oye, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué comiste hoy? No te dice porque se le olvidó. ¿Ok? Él no recuerda si firmó hoy en la mañana un contrato y cuánto le pagaron por ese contrato. Mira nomás la belleza de hombre, yo no tengo bronca, mami, tú cuéntalo de Chava Cabañas, eso es un hombre, carajo. Te amo, mi amor, te adoro. Ahorita va a preguntar de Ponchito también, señores bacanos, ¿no? Hombre, Monique se está descociendo en el bacanar, así que, aprovecha el momento, aprovecha el momento para que se suscriban, para que le den like, para que compartan, y conozcamos otros aspectos de Monique. Regresando contigo, entonces, cuenta, ya te di un permiso, ya el Estado Mayor habló. Gracias, mi amor. Y bueno, entonces resulta que, por eso es que él debía o debe estar medicado de por vida, porque entonces, si le quitan los medicamentos, no se acuerda de nada. Resulta que, él estaba siendo atendido en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, después del atentado, lo sacan del Ángeles y lo pasan a otra clínica del Ángeles para sus rehabilitaciones. Empieza la primera etapa de rehabilitación en México, todo iba de maravilla, tuvo un gran avance y de pronto la familia decide que ya no quieren que esté en México, deciden que se vaya a Argentina, a la clínica Fleni, que es una muy buena clínica de rehabilitación en estos temas. Y bueno, el Club América se hace cargo de todo, de absolutamente todo. El América pagó los impuestos que debía Salvador Cabañas. Ese día que él estaba en el Barbar, el América había perdido un partido contra el Morelia, ¿ok? Entonces, él traía cargando ya una crisis de depresión muy aguda por este tema de Hacienda, a él le habían congelado todas sus cuentas, no podía salir del país. Entonces, termina el partido, llegan a la Ciudad de México, a su casa y decide irse al Barbar, pues a relajarse un rato con su esposa y el cuñado, el esposo de su hermana. Y es cuando sucede, pues esto que ya todos saben, ¿no? Pero si quieren saber la verdad de por qué ocurrió eso, que no fue por un tema de apuestas y que no fue que porque no querían que él fuera al Mundial con la Selección Paraguaya, no fue por eso. Si quieren saberlo, compren el libro, está en Amazon. Claro, pero por supuesto. Pero bueno, te lo resumo, me voy más rapidito, ¿ok? Entonces, lo trasladan a... Mira, tú, estamos en el Barcanal, muy a gusto. Ah, ok. Los números, tú tárdate, no te apures. Ok. Yo más bien por ti, que sé que tienes que transmitir al ratito, enlazada. Gracias, mi Gabo. Yo voy en vivo a las 11, son las 10 apenas, o sea que tenemos... Todavía aguantamos, todavía aguantamos. Tenemos tiempo, mi Gabo. Bueno, entonces resulta que para que él pudiera salir de México e ir a, pues, continuar con su tratamiento en la clínica Plen y de Argentina, el Club América tuvo que pagarle a Hacienda, pues, la deuda millonaria que debía Salvador Cabañas desde que jugaba en Chiapas. Él venía arrastrando esta deuda millonaria con el SAT mexicano desde que él era jugador del Chiapas, ¿eh? Entonces, bueno, el América paga todo, lo manda a Argentina haciéndose cargo de sus gastos médicos, siendo que el Club América no tenía por qué haber pagado nada, porque esto que le pasó a Cabañas no fue jugando ni en el trayecto de una concentración, nada. Fue un tema extracancha totalmente y en un momento de diversión en un bar. Pero aún así, el Club América absorbió todo a cabalidad, de verdad, para quienes... Porque luego veo comentarios en redes sociales que el América se olvidó. No, eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Bueno, entonces llega a Argentina, continúa con su etapa de rehabilitación, él continúa avanzando, de ahí regresa a vivir a Paraguay, continúa en una, digamos que en una extensión de esta clínica, pero ya en Paraguay, con su rehabilitación motriz de habla, él tuvo que empezar a... Le tuvieron que enseñar a hablar nuevamente, le tuvieron que enseñar a comer, o sea, tuvo que empezar de cero, o sea, para que midan la gravedad. Entonces, en el mes de septiembre del año 2013, lo llevan por última vez a su rehabilitación, a su consulta en la clínica de Argentina, el doctor le extiende a la mamá y al cuñado la receta para que continúe con sus pastillitas y con su rehabilitación. Esa fue la última vez que lo llevaron a la clínica, pero jamás le surtieron su receta. Decidieron la mamá y el cuñado que él ya no iba a tomar más pastillas, que él ya no iba a sus rehabilitaciones. ¿Sabes por qué? Para tenerlo bien controlado. Justamente ellos empiezan a manejar sus contratos. ¿Tú te acuerdas cuando se hizo muy famosa una fotografía de él vendiendo pan, con una canasta y unas bolsas de pan? Que le dio la vuelta al mundo, porque él es conocido en muchos países. Sí, claro, su futbolista es mundialmente conocido. Entonces, nos vendieron la historia de que él estaba en la miseria y que sobrevivía vendiendo pan. Cosa que la gente desconoce es que esta panadería, él se la puso a su familia desde que él jugaba en el América. ¿Ok? Entonces, bueno, deciden quitarle sus pastillas y así pasan muchos años, sin rehabilitación y sin medicamento. Cuando yo lo conozco en el año 2017, porque le hacemos un homenaje en el Salón de la Fama, que te platico que teníamos en Toluca, conocerlo ya en esta nueva etapa de su vida, porque yo llegué a conocerlo cuando él era jugador de la América todavía, en algunas comidas, en las casas del Pedregal de algunos jugadores en la Ciudad de México, pero pues así como conoces a cualquier otro de hola, buenas tardes, y hasta ahí no éramos amigos, ¿no? Pero bueno, lo conozco en el 2017, lo traigo a México, le hacemos un homenaje, y de ahí surge una amistad. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, de cómo el cuñado le roba dinero, porque yo vi cómo le pagaban a él, lo que cobraba por un partido de estos que juega Salvador, Salvador Cabañas, con exjugadores de la América, con tres jugadores de Chivas y de otros partidos, ¿no? A mí me tocó ver cuánto cobra el cuñado por una firma de autógrafos de Salvador Cabañas, por una conferencia, yo misma llegué a organizar eventos y le llegué a pagar, entonces yo sé cuánto cobra, sin embargo cuando llegan a Paraguay, el cuñado a la mamá le dice, pues que solamente le dieron 10 mil pesos, cuando se llevó de México 200, 300, 400 mil pesos. Entonces cuando yo me empiezo a dar cuenta de esas cosas, un día yo hablo con él, y le digo, oye, esto está mal, ¿por qué permites esto y tus medicamentos? Y es cuando él me platica, es que yo ya no tomo medicamentos desde hace tiempo, yo ya no voy a mis terapias de rehabilitación, y me empieza a platicar cómo es su vida, en el sentido de que él no es feliz, que él no es feliz, y lo veías triste, y lo veías todo el tiempo estresado, angustiado, y entonces empiezo a investigar muchas cosas, mucho, mucho más, y es cuando empiezo a descubrir todo esto. Tengo testimonios en este libro de empresarios que me platican cuánto le pagan al cuñado y a la mamá por un evento de cabañas, lo traen así, de evento en evento, lo traen a México, lo llevan a Argentina, lo han llevado a España, o sea, lo traen de verdad, y si ustedes leen el libro van a ver los testimonios, pude entrevistar a exnovias de Salvador Cabañas que también me contaron cosas muy fuertes, que vieron y que vivieron con él, y que cuando quisieron ayudarlo y rescatarlo de su mamá y de su cuñado, en automático las sacaron de la vida de Cabañas. Hay periodistas de Paraguay que también dieron testimonios, tenemos un testimonio de Efraín el Cuchillo Herrera, ¿te acuerdas? Este gran futbolista mexicano, seleccionado nacional, jugador de la América, de Necaxe y de otros equipos, que él me platicó para este libro también su testimonio de cómo él ha visto cuánto dinero le roban a Salvador Cabañas. Entonces, lo primero que hice fue platicar con él y decirle, esto no está bien, necesitas tomar tus medicamentos, vamos a que te vea un neurólogo calificado en México. Empezamos como a platicar de que él retomara eso para que él estuviera lúcido todo el tiempo y que se diera cuenta qué tipo de contratos firma, abrirle una cuenta de banco. Salvador Cabañas no tiene una cuenta de banco a donde le depositen los empresarios, ¿sabes? No tiene un teléfono celular. La mamá y el cuñado le dicen que como tiene una bala en la cabeza, usar celular, ¡uy! le puede explotar. O sea, le dicen cada tontería. Entonces, una vez que yo empecé a recabar testimonios, contacté a la Embajada de Paraguay en México y presenté mi denuncia con todo esto que yo personalmente había visto y con testimonios que yo ya tenía. Entonces, turnan la demanda a la Fiscalía de Paraguay allá en Asunción y la gran investigación que hicieron en la Fiscalía de Paraguay fue que le marcaron por celular a la mamá de Cabañas y le dijeron, oiga señora, es que hay una periodista en México que está denunciando a quienes resultan responsables, pero de manera directa, al cuñado por esto y por esto. Le leyeron la denuncia, ¿no? Y la mamá les dijo, ¡ay, no, esa señora, no, no le crean, eso es mentira, no le hagan caso! Con esas palabras de la mamá, la Fiscalía de Paraguay le dio carpetazo al asunto. Yo les dije, voy a Paraguay, por favor recibanme en la Fiscalía, les llevo todo el expediente que tengo con testimonios, recibanme, es un ser humano, lo tienen prácticamente secuestrado, lo sacan solamente a trabajar y cuando el baquetón del cuñado Amancio Rojas Fernández quiere salir de Antro en Paraguay y que no le cobren nada porque él así es, entonces saca a Salvador con él a los antros, a las fiestas, a los conciertos, porque sabe que todo le va a salir gratis. Esa es la vida de Cabañas. Él no puede tener una relación formal, él no puede volver a rehacer su vida porque saben que eso implica que entonces Cabañas va a tener que irse a vivir con su pareja o casarse o lo que sea y pues eso no les conviene porque en su casa hay que decirlo, la mamá no trabaja, el papá no trabaja, la hermana no trabaja, el cuñado no trabaja, viven de todo lo que sigue generando Salvador Cabañas al día de hoy. Entonces, bueno, cuando le dan carpetazo a mi denuncia en Paraguay, un día viene Salvador Cabañas a México y me lo niega el cuñado, me dice por WhatsApp, me dice que no, que no van a venir a México en mucho tiempo. Sin embargo, uno de los futbolistas que iba a tener un evento con él me avisó y me dijo, Monique, vamos a estar en tal hotel, Salvador llega tal día, tal hora y llegué al hotel y resulta que en el hotel estaban las cámaras de ventaneando esperando a entrevistarlo justamente. Entonces, cuando llego al hotel y no me deja verlo el cuñado, se arma el show en el lobby del hotel, querido Gabo, imagínate. Entonces, estaba Normita con su cámara, grave y grave todo, ¿verdad? Normita Aguirre es la reportera que les dije que ya no estaba enventaneando, que se salió muchachos, los bacanos que nos están viendo aquí, que se dejó ventaneando porque la explotaron mucho y se fue a Telemundo. Continúa, Monique. Ay, estás re sabroso, platicas bien rico. Entonces, Normita estaba grave y grave. ¿Qué pasa, Monique? ¿No? ¿Qué pasó, amiguita? Es que no me dejan verlo y necesito este, voy a hacer una denuncia y la otra con el manager. ¿Pero por qué no la quieren dejar verlo? Bueno, ya sabrás, ahí está el video en las redes sociales que me da mucha vergüenza ese video, pero pues ya se quedó ahí, ¿no? Y, pues resulta que, pues, estuvo varios días en México haciendo sus eventos Salvador y demás. Entonces, voy ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les expongo el caso, les llevo el expediente, los testimonios y no hacen absolutamente nada. Nada, no hicieron nada. Nada es nada. Y, pues bueno, yo decidí publicar el libro porque dije, ya hice mi denuncia como debía ser ante la Fiscalía, ¿no? Ante la Embajada de Paraguay. Incluso yo le decía a la gente de la Embajada en Paraguay, ¿por qué no le realizan en México ustedes exámenes con psicólogos calificados para que vean que él vive atemorizado? ¿Por qué no le realizan estudios con neurólogos en México? Para que vean está cortando la señal. Sí, se nos está cortando la señal, estás congelado, mi Gabo. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Yo ya te oigo, espero que tú me estés viendo bien. Estoy, ya te oigo y te escucho, ya te oigo y te veo, te escucho y te veo. Porque cada vez que estamos en una nota pasa eso, no sé por qué. Entonces, bueno, pues decidí publicar el libro, en resumidas cuentas, porque creo que debe quedar la denuncia pública para que al rato que pase algo no nos quieran sorprender con algún cuento chino, ¿no? De hecho, me están diciendo que tanto este Raúl Salinas como Carol Beagle que ya fueron ahorita a Amazon, pero que les aparece como agotado y alguien estaba comentando de tu gente que tú lo vendes, no sé si en tu canal y que ahí llega más pronto y más padre, no sé. En Amazon, en Amazon solo compran la versión digital, la versión impresa, fíjate, yo no sé por qué pasa esto, la versión impresa, yo no sé quién la esté vendiendo porque no la estoy vendiendo yo en Amazon y se las están vendiendo más cara y les cobran un dineral por el costo de envío y les tarda un montón de tiempo en llegar. Entonces, aguas, por favor, la versión impresa no la compren en Amazon, pueden buscarme en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Facebook, en Instagram y yo les hago llegar directamente su libro impreso porque no sé quién lo esté vendiendo en Amazon, por más que ya averiguamos, no nos dice Amazon, pero pues para que veas que en todo hay piratería. No, bueno, pero pues ahí te das cuenta cuando un libro está siendo exitoso, cuando te llega la piratería, digo, qué estupidez, pero así es cuando un libro es bueno, te lo hacen pirata. Oye, yo quiero preguntarte quién es Poncho y cómo llegó Poncho a tu vida. Ay, Poncho es el amor de mi vida, Poncho es la cosa más hermosa del mundo. Poncho es mi marido, hermoso, nos conocimos hace tres años en Metepec, allá por Toluca, él era uno de los patrocinadores del Salón de la Fama y así nos conocimos, nos hicimos amigos, después coincidió que los dos estábamos solteros un día en la vida y nos empezamos a tratar y nos enamoramos y aquí estamos felices de la vida. O sea, ¿y todo pasó así de telenovela de la noche a la mañana? No, amigo, te hablo de que fuimos amigos dos años. Ok. Fuimos amigos dos años, él era patrocinador del Salón de la Fama y de pronto un día coincidimos, él ya estaba soltero, yo estaba soltera, él iba a inaugurar un bar y una discoteca en Metepec, entonces me empezó a invitar a ver cómo estaba acondicionando sus lugares, porque él se dedica a eso, al negocio de los centros de consumo, bares, discotecas y restaurantes y de ahí nos hicimos más amigos, más amigos y pues ya un día resultó que andábamos bien enamorados. Qué gusto, qué padre, qué padre escenar esa parte en tu vida que también es muy necesario, ¿no? De repente porque a mí la frigidez me gusta muchísimo y aquí... Ay, eres un hermoso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás enamorado y bien correspondido y en una relación bonita donde hay mucho apoyo, donde hay mucha complicidad, donde hay mucho respeto y honestidad, pues sí, es bien bonito, la verdad. Pues tú lo viste, ¿no? Aquí el hombre es un amor, mi Ponchito, entonces, pues sí, ¿qué te digo? Y además se convierte en un apoyo fundamental para todo lo que uno hace, ¿no? Sí, completamente, o sea, sí, fue el primero que llegó de tu gente, de quien te sigue en Trending News y fue el primero que llegó así como para sondear terreno y dijo, ah, me late, siento, ¿no? O sea, qué padre que alguien te respalde y te cuide de esa manera y obviamente, pues, debe ser recíproco, ¿no? Sí, así es, sí, por supuesto, por supuesto, mi Gabo. Oye, ¿por qué molestan con que quieren que abra canal Poncho TV? O sea, hasta mi Ricardo Rebolledo Hermoso dice, Poncho TV no quiere abrir su canal, Monique, eres excelente periodista, multidisciplinaria e inteligente. Ay, Ricardo, gracias, Poncho tiene su canal en YouTube, se llama Poncho TV, sí, se llama Poncho TV, este, para que lo vayan a visitar y le den like a su canal. Exactamente, lo vemos en, ah, están confundiendo con Ponchote de historia en historia, ese es otro personaje, ese es otro. es otro, es otro, sí. Es otro Poncho, que tal, ay, no, es que me enteré de un chisme del Poncho, pero bueno, ya se los platicaré el lunes en el Bacanal para que se queden intrigados y vengan a ver el lunes el canal. Este dice, Poncho, tu amigo, Gabo, no, Poncho, mi amigo, viene, bueno, tengo una nota de él el lunes, se las digo, y Poncho TV es el esposo de Monique, que ya nos dijo qué onda ahí. Oye, ¿qué es lo más gratificante que te ha pasado ahora en tu canal independientemente del apoyo? Porque me gustó mucho eso que mencionaste hace ratito, que no dejas permear ni todos los halagos ni todas las agresiones, o sea, pero debe haber cosas padrísimas que nunca pensaste vivir y que lo estás viviendo ahora. Es que la gente es bien hermosa, Gabo, el público es bien bonito, yo te puedo decir que el 99% de los mensajes que recibimos son muy bonitos, son de apoyo, de reconocimiento al trabajo, de ahora con las amenazas no sabes, la gente, sentimos ese apoyo y ese respaldo, ¿no? Me hizo llorar mucho un mensaje de una chica que me escribió en privado y me dijo, Monique, si es necesario nos vamos a donde tú vives y hacemos guardias afuera de tu casa para cuidarte. Entonces, ¿cómo pagas eso, Gabo? Claro. O sea, son cosas bien bonitas, de verdad, que todos los días vivimos con el público, que te compartan sus historias de vida y que de pronto te digan, oye, es que nos alegras, oye, es que esto que dijiste me gustó. O sea, tú lo debes vivir también. Sí, claro. La gente es lo máximo y para nosotros el público es intocable y es sagrado, ¿no? Entonces, estamos bien agradecidos con todo el público. ¿Cómo llevas esta parte ríspida de, pues, la notoriedad? Porque, bueno, ya hablamos de lo bonito, pero ¿cómo llevas esta parte ríspida de decir, me están amenazando por algo que estoy diciendo? O sea, con, con, no sé, con lastimarte o agredirte, no callan la verdad, no callan los hechos. Y sin embargo, pretenden hacerlo porque, pues, no les gusta que les incomodes con, con la verdad en la cara. ¿Cómo llevas esta parte? Pues, mira, yo me encomiendo a Dios todos los días y yo siempre, antes de entrar al aire, sí le pido a Dios, por favor, pon las palabras indicadas. Primero en mi cabeza, ¿no? O sea, que salgan, porque no puedes hablar a lo tonto, hay que reflexionar lo que uno va a decir y tener, eh, bien presente y sobre todo ese nivel de conciencia, Gabo, de que a esto te dedicas y que, este, pues, vas a ser, puedes ser objeto de cualquier cosa, incluso de amenazas y todo, pero, pues, ya cuando estás al aire se te olvida todo eso y la verdad es que el otro le decía, Ponchito, me preocupa, no que algo me pase a mí, porque finalmente yo soy responsable y asumo esa responsabilidad de lo que digo, Gabo, me preocupa lo que le pueda pasar a gente cercana a mí, a terceros, ¿no? eso, a mí en realidad, pues no, yo estoy consciente de que todos nos vamos a morir algún día y no sabemos ni cómo y si te toca porque estás haciendo tu trabajo, bueno, pues ni modo, ¿no? Es parte de lo que hacemos y, pues, nada más encomendarte a Dios, yo siempre digo que a los buenos nos cuida Dios mientras que a los malos nos cuida el diablo, ¿no? entonces, yo trato de, de todos los días, pues, pues ser una persona honorable y buena, no afectar a nadie en el camino, si te... ¿No te estacionas en doble fila, por ejemplo? No, pero ¿sabes qué? Buscar, ayudar a alguien, siempre que puedas buscar hacer algo bueno por alguien, hazlo. Claro. El otro día me decía alguien, es que para ti ¿qué es ser una buena gente? Una señora me decía es que yo soy bien buena gente porque yo no me meto con nadie, entonces yo le decía no mi reina, eso no es ser buena gente, eso es ser una persona educada y respetuosa, ¿no? No te metes con nadie, ser buena gente es hacer cosas buenas, claro, eso es ser una buena persona, entonces seamos buenas personas haciendo cosas buenas, desde la gente que tiene cerca, sea amoroso, sea cariñoso, sea generoso, ama tus animales, sea respetuoso con los demás, o sea, ser amoroso y desde ahí compartir y dar en la medida que tú lo puedas hacer, eso es ser una buena persona, entonces yo siempre digo que a los buenos nos cuida Dios, ¿no? Y pues ya, solo Dios sabe lo que nos va a pasar, no podemos vivir en el agobio y en la angustia, Gabo. Totalmente, totalmente, no, tenemos que vivir obviamente en ser fuertes y para arriba y para adelante y sobre todo hay algo que te decía al principio y lo he mencionado en varias ocasiones, me encanta y quiero saber el secreto, ¿cómo le haces para hablar de política, deportes, espectáculos, todo te sale bien? Ay, mi vida, gracias. Y te dejan hacerlo, no me dejan hacerlo, por eso tuve que abrir, digo, para los que no están viendo en el bacanal informativo, que es los domingos a las 7 de la noche, hablamos ahí de política, ¿no? Entonces tocamos cosas y tal, porque no me dejan hacerlo aquí en el bacanal de las estrellas, los bacanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te dejan? Pues porque así son, o sea, no, no, Gabo, aquí puros chismes, abre el otro canal, digo, también me ven en el otro, pero bueno, o sea, digo, ¿cómo le hará Monique para hablar de los tres temas, ir a las fueras de la América, desde donde trabajan los Américos, y luego va y habla de algo de política, y luego al día siguiente menciona a Silvia Pinar, que me están diciendo que te pregunten también tu opinión, y luego al día siguiente hablas algo de cambio climático, digo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le dan permiso? O sea. Ay, no sé, mi amor, lo que pasa es que, mira, yo creo que tiene mucho que ver con cómo abordes, o sea, cómo involucres al público, fíjate, a mí me criticaban mucho los primeros meses el tema de que leo muchos mensajes, demasiados mensajes, y no sabes cómo me lo criticaba la gente. Es que, es que venimos a ver noticias, ¿no? No a que leas lo que la gente piensa. Entonces, sí es dejarle claro también a la gente, como es el show, en tu show mi vida, porque entonces, si tú no dejas claras tus reglas, con todo respeto, al rato los hates, o la gente que nada más va de pasada una que otra vez a tu canal, pues va a querer que hagas lo que ellos quieren, y no es así. Uno tiene que invitar a la gente y decirle, a ver, aquí yo hablo de noticias que son tendencia y hablamos de todo y opinen, o sea, no vengan nada más a escucharme, quiero saber qué piensan ustedes también, ¿no? Entonces, ya ahorita, pues ya todo el mundo sabe que la dinámica de los en vivo, pues son así, que yo leo a la gente y que comentamos y debatimos, ¿sabes? Y entonces, ya toda la gente entró a esa sinergia padre y pues ya son muy poquitos los despistados que no nos conocen y que hay por accidente cayeron con nosotros, que dicen, pero ¿por qué los leyes? Y ya el mismo público le dice, es que este programa es así, hacemos el programa juntos, ¿no? Entonces, yo creo que el involucrar al público en todo y leerlos y tomarlos en cuenta, pues a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Totalmente. Ahorita se trae, por ejemplo, en el chat, hay una bomba de que si Ponchote y Ponchote, a ver señores bacanos, Ponchote, Ponchote Martínez es nuestro amigo de Historia en Historia y Ponchote, y Ponchote B es el esposo de Monique que está apoyando, entonces son dos personas completamente distintas, son dos ponchos, hay más de un poncho en la vida. Dice Ponchote B justamente, si pudiera darles mil likes, lo haría, excelente, Gabriel. Gracias, me gusta con insomnio, por eso la perdonamos. Ay, hola. Yo amo eso, sí, Raúl Salinas dice, Gabriel, te seguimos a ti, habla de lo que quieras, yo lo sé, mi vida santa, me estoy dejando caer para que Monique nos diga sus secretos del Cristo. Váyalo siempre, en persona. Este, oye, espérame, déjame ver, escribí otro comentario, padre, parejemos los likes con las vistas, dice María Elena Flores, háganle caso. Este, Luz Helena, la mejor invitada, nuestra Monique, saludos, Gabo. Gracias, mi amor. Lupita López, me encanta escucharlos a los dos, soy Cristina, me encanta ver a dos de mis youtubers favoritos y creo que en su trabajo, ustedes no saben cómo tocan vidas en momentos muy difíciles, lo que estabas comentando, dice Joan Ruh 80, sí es cierto, sí es cierto, pero bueno, oye, este, Monique, y dentro de todo esto, cómo te ves en un futuro, qué más quieres hacer, porque de repente, estos pronunciamientos que haces, ayudando a la gente y de repente diciendo, oigan, abran conciencia, pues no, todo el mundo le gusta y hay mucha gente que dice, ah, me identifico, que ella me apoye, tú te aventarías a hacer algo político o algo como activista? No, 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 fíjate que en Toluca creamos un proyecto social que se llama Una Mano Amiga en Toluca, lo creamos en el año 2010 y estaba bien bonito porque invitábamos a estrellas del deporte, de la música, la actuación, el periodismo, a que me acompañaran a visitar el Hospital del Niño de Toluca y a los nenes que viven en los albergues del DIF de Toluca. Entonces, haz de cuenta que llevábamos, hacíamos colectas de ropa, de juguetes, de zapatos y los íbamos a entregar a comunidades, entonces eso lo hacíamos de la mano de celebridades, ¿no? Imagínate, imagínate tú, Gabo, que un día hicimos una colecta de zapatos, le hablé a todos mis amigos, a mi familia, necesito que me regalen un par de zapatos y unos tenis, aquí está el niño, su fotito y estas son su talla, entonces recolectamos un montón, pero un montón y le hablé a mis amigos de la triple A y les dije, oigan, tenemos esta colecta, no quisiera yo ir a entregar los zapatos a los niños, que me queda claro que les va a dar mucha felicidad recibir sus zapatitos y sus tenis, pero cómo ven, si mejor invitamos a Octagón, invitamos a La Parca y que se vengan conmigo y que ellos le entreguen los zapatos a los niños. No, bueno, fue una locura, mi amor, no sabes, lo hicimos en San Cristóbal, Huichochitlán, en Toluca, fue increíble, increíble, entonces esos eventos los hacíamos cada mes en Toluca, lo alternábamos con visitas al hospital, visitas a los albergues del DIF y con este tipo de colectas y entregas en comunidades, visitamos escuelas, te puedo platicar que nos llegó a acompañar gente tan hermosa y querida como Carmelita Salinas, Diego Verdaguer, Maribel Guardia, Gabriel Soto, Pablo Montero, Bárbara Mori, Luis Felipe Tobar, no, bueno, ya perdí la cuenta, la banda Machos Pequeños Musical, Capaz de la Sierra, Julián Álvarez, oye, me llevé un día Julián al hospital del niño, ¿no? y empezamos recorriendo las camillas de los nenes que tienen insuficiencia renal y al final lo llevamos al área de oncología donde están los niñitos que reciben sus quimioterapias y así. No, 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 no sabes, terminamos todos llorando de ver cómo los niños se levantaron de sus camas y ahí iban con sus, este, pues con su, con el suero y con su diálisis que les pasa. Caminando atrás de Julián, cuando volteamos Julián y yo y vimos a todos los niños así, no, fue un chilladero así, y las enfermeras y los papás abrazando a Julián de, gracias, mi hijo tenía dos semanas de no pararse de la cama. Bueno, acomodamos a todos, Julián en medio se puso a cantarles y los niños cantando con él, por ahí tengo los videos, te los voy a mandar un día. Entonces esas cosas tan bonitas, ya que pase todo esto, porque todavía no nos dan acceso a hospitales para volver a hacer estas actividades que tenemos tiempo haciendo, pero sí, yo quiero seguir haciendo esta parte de la labor social, que no la hago sola, la hago de la mano, pues de muchos artistas amigos, de muchos deportistas, y eso es bien bonito, porque entonces tiene una finalidad y un sentido lo que tú haces, no es nada más sentarnos y dar noticias, no es nada más irte a entrevistar a alguien, no, es realmente que tenga un trasfondo y que esto trascienda a la gente, y si tú haces feliz a un niño que está en una cama de hospital, no bueno, ¿qué te cuento? O sea, ¿qué te digo? Yo creo que por eso Dios nos bendice y nos cuida, porque buscamos de verdad no meterle el pie a nadie ni nada, sino cada vez que podemos, pues hacer algo bonito, yo creo que todos lo podemos hacer, Gabo, todos lo podemos hacer, tú lo puedes hacer, el público lo puede hacer, todos lo podemos hacer. Aquí lo hemos hecho y haríamos una gran diferencia, por supuesto. Voy a hacer las siguientes preguntas que son sumamente difíciles, son disertaciones filosóficas. Ay no, ay no. Tú dijiste que yo te podía preguntar lo que fuera, tú puedes contestar lo que tú quieras, ahí te va. Menos de ciencia y matemáticas y cosas raras no. Ay no, jamás, jamás, o sea, no es gente con chispa, no, tú tranquila. Ok, ok, yo sé. No, 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 tú tranquila. Déjame pongo mis peromonas, espérame, déjame pongo mis peromonas. De la protección, me protejo, me protejo. Y no son las de Lucía Méndez, pero sí funcionan. Un beso Lucía, te queremos. Vamos Lucía Méndez, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo buscarle ojos a lo que, no, cómo buscarle pestañas a lo que nunca tuvo ojos? Primera pregunta. Ay, Arjona. Ay, ay, ay. ¿Cómo buscarle pestañas a lo que nunca tuvo ojos? Es buen filósofo, yo no sé por qué me lo critican tanto. Vámonos a verlo, vámonos a verlo, va a estar en el Auditorio Nacional, Gabo. ¿Cómo no? Pero a ver, o sea, aplicar tu vida diaria, ¿cómo le buscas la pestaña a lo que nunca tuvo ojos? Con sentido del humor, Gabo, porque no puedes echarte al drama toda la vida. No, 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 un ratito y ponte el límite. A ver, quiero chillar, tengo 10 minutos para chillarle y luego vámonos para arriba, ¿no? Totalmente. Con sentido del humor, con actitud. Una historia de taxi que nos puedas contar. Horrible, de terror. Un día, un día, este, llego a la Ciudad de México y mi esposo no pudo ir a recogerme, entonces se me hizo fácil, me mandó un Didi él, de hecho. Entonces ya me subo al Didi y veo que va por otra ruta, esto fue en la Ciudad de México. Yo iba hacia este Valle Dorado, allá arribita de las torres de satélite. Entonces veo, era de noche, eran tipo 2, 11 de la noche y se empieza a ir por un lado que yo no conocía y le empiezo a mandar mensaje a mi esposo. Oye, se está yendo por otro lado y le mandé mi ubicación en tiempo real. Y me dice, no te pases, no tiene nada que ver el camino hacia la casa. Íbamos a hospedarnos en casa de mi suegra, ¿no? Mi esposo estaba esperándome allá. Entonces, mi esposo empieza a ponerse, ya sabes, histérico, preocupado, agobiado, yo también. De pronto, cuando ya vamos llegando, porque le dije al señor, le dije, oiga, esta no es mi ruta, váyase por donde yo le digo, por favor. No, pero es que estoy siguiendo mi propia ruta. Ya ves que te dicen así luego los Didis. Le dije, no, 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 a mí no me interesa su ruta, váyase por donde yo le digo. Entonces, me le puse brava y cuando empecé a reconocer ya el camino hacia la casa de mi suegra, veo a mi esposo que ya andaba en la calle buscándome desesperado por las calles, siguiendo mi ubicación en tiempo real. Y entonces, este, me salgo de la ventanilla y le digo, mi amor, aquí estoy. Entonces, él voltea, se acerca el coche y el Didi se arranca. Y yo ya con la puerta abierta y con media maleta abajo. Se arranca, pero todo el tiempo se agarra el periférico. No, no, no iba como loco el Didi. Y que empiezo a transmitir en vivo, Gabo, que me conecto a Facebook y así de auxilio, Didi me está secuestrando. Y empecé como loca. Y poniéndole al celular la cámara a la carota del conductor, que apenas se veía, apenas no, porque pues iba oscuro, era de noche, el coche no traía prendidas adentro las luces. Entonces, me puse muy loca, pero loca no sabes cómo, ¿no? Y yo con las puertas abiertas. Dije, pues, un coche vea que estoy pidiendo auxilio, pero nadie se paraba. Nadie se paraba. Entonces, el tipo empezó a meterse por callejones y sin querer se para afuera de la delegación de Tlalnepantla. No exactamente ahí, pero yo vi patrullas y como yo llevaba la puerta abierta, que me aviento del coche, literal, y yo seguía con el celular en vivo y yo en el suelo, no, y como loca gritando. Y los policías, pues, corrieron a ver qué pasaba y les dije, es que me traía secuestrada. Pues, el tipo se bajó, se echó a correr, dejó el coche abandonado ahí. Era en plena pandemia. Entonces, dije, quiero poner mi denuncia, aquí dejó su coche, aquí están las placas, rastréenlo, ¿a quién pertenece? Es un Didi, aquí está la aplicación de donde me lo pidieron, ¿no? Entonces, en lo que mi esposo llegaba, me auxiliaron los policías, las policías de ahí y pues, nunca supe qué pasó con el tipo. Ahí dejó el coche abandonado, pero esa es una historia de terror a bordo de un taxi. No, pero por supuesto, qué horror, o sea, yo jamás pensé que me fueras contar una historia así, o sea. Pero chicas, de verdad, cuando vayan en un Didi o un Uber, antes de subirse, chequen que no traiga puesto el seguro de niños, la puerta. Claro. Para cualquier cosa, griten como locas, que no las intimiden, abran las puertas, o sea, llamen la atención de los otros coches, ¿no? Yo la estoy contando, pero yo no sé qué me quería hacer el tipo al hacer eso, al ver a mi esposo y dar la fuga. No, y aparte, qué estupidez va y te deja enfrente de la delegación, o sea. Es que se empezó a meter por callecitas y yo no sé por dónde pensó que iba a salir y resulta que había un montón de patrullas, estábamos a una calle de la delegación, entonces estaban lleno de patrullas y yo me aviento y empiezo a gritar como loca, pues se fue, se asustó y se fue, ¿no? Claro. No, no te tocaba, obviamente te cuidaron allá de, no sé si tú creas en Dios o no, pero obviamente te cuidaron. Bueno, esa fue la segunda pregunta, la historia de Taxi. Ahora, ya sé que me vas a contestar, ya sé quién me vas a contestar, pero, ¿a quién le dijiste que sí, pero le lanzaste un no camuflajeado? A Poncho, a Ponchito, sí, no le fue fácil, no la tuvo fácil, Ponchito. No, a ver, ¿cómo fue ese? No, 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 no. Pues es que mira, aunque te guste mucho el chico, ¿verdad? Pues tenemos que disimularlo, chicas, ¿no? Como literal, como dice Arjona, si se la pones muy facilita, pues no, tú dile que no, pero déjale ver que sí, para que se esfuerce un poquito más y sea más emocionante. Entonces, este, sí le costó, te digo que teníamos dos años siendo amigos, pero después ya empezamos a conocernos más y todo, y si no fue así de que, ¿quieres sermelo? Y luego, luego sí, no, 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 poco a poquito, poco a poquito, no. O sea, no dejaba que perdiera el interés, pero no le decía que sí, así de, o sea, no le demostraba que moría por él, no, 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 aunque sí. ¿En serio? Aunque sí. ¿Por qué morías? ¿Estabas así de ayúdame Freud? Es que es un hermoso, de verdad, es un ser humano bien bonito, Poncho, sí, sí, sí. Es una belleza. Sí. Pues mira, Monique, entre ver que habrá una segunda parte, ojalá que me dieras chance de una segunda parte. Gracias. Porque ha sido bien rico platicar contigo, yo sé que te tienes que ir de volada a preparar lo que es tu, tu, tu bonito canal y tu bonita transmisión en vivo. Entonces, no, no quiero robarte más tiempo, pero sí quiero invitarte y así, coaccionar, digamos, coercionar, a que vengas una segunda vez aquí al Bacanal. ¿Cómo ves? Mi amor, cuando tú me lo pidas, cuando tú quieras, yo encantada, por supuesto, cuando tú quieras. Me parece perfecto. Antes de irnos, voy a leer algunos de los bonitos mensajes de la gente, pero así súper rápido, señores bacanos, porque me voy. Te están preguntando que si tienes algún parentesco con, con esta Mati Buitrón. Era prima de, prima lejana de mi papá, sí. Ok. Pero no la conozco yo, o sea, era prima de mi papá, pero no la conozco. Ok. María del Carmen Viner dice, hola, un gusto saludarte, por fin te alcancé en vivo. Este, ándale, plan con maña, Monique, dice Esteban Vázquez. Enjamo TV nos dice, excelente programa, queremos más bacanos, dice María del Carmen, el bacanal de las estrellas de lujo, este programa, gracias, dice Emilia Ortega. Muy interesante entrevista, gracias Monique. Buenísimo el programa con la invitada de lujo. Saludos desde Monterrey, dice Rosario Salas. Kitty, inciso, dice, yo siempre me subo adelante, siempre y cuando, subía con mis hijos, subíamos al mismo tiempo, y sabían que tenían que revisar las puertas, se hacía, o había algo malo, lo apretaba de los, ay, no quiero. Sí, está cañón. Lilian Rivero dice, muy bien Monique, felicidades Gabo, muchas gracias, excelente invitada, este, muy bien, felicidades, felicidades a los por su trabajo. Pues señores, este, yo les quiero agradecer mucho, eh, todos los que vinieron, todos los que han venido aquí a ver la entrevista con Monique, suscríbanse, denle like, no se llama los, es gratis, mis vida santa, tenemos que llegar a los 18 mil, y Monique, en tu caso, muchas, muchas gracias que viniste, eh, obviamente, pues ya dijiste que si vienes una segunda vez, y espero que te hayas pasado increíble en el bacanal de las estrellas. Ay, mi amor, gracias, me la pasé súper a gusto, muy rico, y cuando tú quieras, yo aquí estoy, las veces que tú me lo pidas, encantada de tener, de estar yo aquí contigo, y ojalá un día tú me visites en mi canal. Ay, yo encantado de la vida, mira, yo ando de aquí, de cuadro en todos lados. Ok, ok. Oye, Gabo, gracias, gracias, gracias por todo, fíjate que estaba viendo tu programa, de no sé, hace unos días, gracias por tus, tus palabras tan bonitas, eh, y por defenderme de alguna manera, ¿no? Gracias por la invitación, para mí fue un placer, y, y pues nada, felicitarte por el gran trabajo, por tu trayectoria también, y yo te auguro mucho éxito, todo el éxito del mundo. Muchas gracias, no, pues mira, obviamente no necesitas que te defienda nadie, porque eres una gran mujer, una grandísima mujer, pero pues nos sumamos a tu causa así de, espérame, no estás sola. Ay, mi amor, qué bello, te mando un besito, Gabo, gracias. Yo también, váyanse a ver a Trending News, que está ahorita en un ratito más, ¿verdad? A las once vamos en vivo, a las once vamos en vivo. Ya está, pues ahí está, muchas gracias, Monique. Les voy a platicar, espérame, espérame. Ay, dale, dale. Ya ves que se filtró el expediente de Devaney, la segunda necropsia que la publicó el diario El País, de España. Bueno, la gente, todo mundo ha apuntado a que lo filtraron desde la fiscalía, pues no lo filtraron en la fiscalía, y ahorita yo le voy a platicar a toda la gente desde dónde salió este expediente y por qué, por qué se hizo público. Lleva una intención muy fuerte y ahorita se los voy a platicar. No, bueno, ya nos dejaste picados, pues ahorita vamos allá en lo que te trasladas hasta las instalaciones de Moniquliza. Un besito, gracias, Gabo. Eso es de Cueve, carita feliz, nos vemos. Bye, a todos, gracias, buena noche, gracias. Vámonos, esto fue El Bacanal. Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas.